Por presumir a mis amigas me escondí En el amor ninguna pena me alquila Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y me gastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Quiero que sea un poco de la venida No te dejamos de adorar Allá en mi triste soledad me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Porque a mi lado ya no estás No queda más que confitar Y que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por querido No queda más que confitar No queda más que confitar Que te pegue más la sombra Acá entre nos Quiero que sepas Que la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confitar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por querido Me ha corrompido